Mi placera, felicitante, el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pina del bautismo, cantaré a mis señores. Y a bien anocheciendo, y a la noche del día después, levantate de mañana, diga que te amaneció. Felicidades, Jessy, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que estás con nosotros. Están hablando, así que, qué alegría nos traes, Dios te bendiga. Si yo pudiera bajarte las estrellas y un sol, para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pina del bautismo, cantaré a mis señores. Con camines y flores, este día quiero adornarte. Bueno amigos, así que empezamos con otro, con la tercera parte de este video. Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos loqueando. Y aquí, allá atrás, hay otra parte de la familia, allá va Emerson a grabar. ¿Están grabando? ¡Ya está el bolso! ¡Sendete porque te van a voltear! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Aquí ve Cailis! ¿Qué es el micrófono? bueno amigos y así que así están aquí están sirviendo ya lo que es nuestra cena aquí tenemos las papas fritas y aquí está Flori hola Flori ahí está nuestra hermana es que no va a hablar solo lo van a ver solo la van a ver solo la van a ver su mamá, mándale saludos venga aquí a mandarle saludos a su mamá ¿qué le pica más el tío? bueno hola hola amigos muy buenas noches pues en este espacio me dieron a mí el espacio para grabar a lo que está aconteciendo acá en los cumpleaños de Jessy 22 añitos que está cumpliendo y miren aquí aquí ya están cenando los abuelos aquí está el abuelo de Jessy un saludo a la cumpleañera dice salud a su nieta salud a su nieta el pollo enseña aquí está la abuela feliz cumpleaños nena que Dios te dé más años de vida ahí está eso eso feliz cumpleaños nindi Jessy que Dios te bendiga que cumpla mucho saludo gracias aquí está Gaby hola y aquí está Wendy la tía de Jessy y la prima y la prima no ella no es prima aquí está aquí está aquí está la prima de de Jessy aquí está el papá bien atrasado te regalo colocho pues así vamos en esta noche y aquí están los chiquitines apartados provechitos chiquitines saluditos saluditos y seguimos aquí está la festejada pero ahí anda viendo quienes andan comiendo y mire aquí está Emerson el tío Daniel el chiquitín la tía Lota bueno y la patroncita y doña Pati Michelle saludos saluditos saluditos y doña Sandra que se me hizo que fue para afuera ay doña Sandra se me escapó ahí está ahí está doña Sandra doña Sandra mándale salud a su señora madre solo saluditos y nada más ahí estamos ahí va el salud para su señora madre no no dice el Daniel bueno así estamos en esta noche amigos saluditos a todos y al ratito pues saludito saludito y ahorita se va a despedir la señora Olga bueno y así vamos a despedir este video vamos a tener la cuarta parece la cuarta parte no se lo pierdan vamos a seguir con con otro video la cumpleañera tiene hambre y no cacho comida que maldad bueno y así que nos vemos en otro video y aquí vamos a despedir y nos vemos chau